Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinadas para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que soy como un niño, un nuevo juguete contenta y feliz. No puedo gritarlo y quiero gritarle, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no es para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que soy como un niño, un nuevo juguete contenta y feliz. No puedo gritarlo y quiero gritarle, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no es para mí. Muchas gracias. Con paz seguimos, profe. Gracias.